Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy venimos a conocer uno de los pueblos mágicos de Guanajuato. Esperemos que les guste, vamos a ver un poquito y ¡vámonos! Mineral de Pozos pertenece al municipio de San Luis de la Paz, ubicado al noreste del estado de Guanajuato, a sólo 45 minutos de las ciudades de Querétaro y San Miguel de Allende. Este pueblo mágico, conocido como Pueblo Fantasma, fue abandonado dos veces desde su fundación. Cuando estuvimos en Pahuatlán, nos comentaron que en este pueblo mágico se iba a realizar un concurso de mezcal, por lo cual a nuestro regreso decidimos pasar a visitarlo. Ahorita nos bajamos a investigar, porque vamos hacia el concurso de mezcal, pero no están aquí. Aquí es su punto de venta y bueno, dice que es la fábrica, no sabemos. Y aprovechamos para visitar el museo donde puedes ver toda la historia de este lugar, desde el conflicto entre chichimecas y españoles, la expulsión de los jesuitas, hasta convertirse en el 2012 en Pueblo Mágico. Estamos esperando para ver si podemos entrar y ver mezcalitos. Verlos, tomarlos. Tomarlos. Entremos al museo, pero al concurso de mezcales ya no vamos a entrar, porque tiene un costo. Ajá, tiene un costo de 300 y tantos, pero bueno, es que realmente no lo vemos que lo vayamos a aprovechar ahorita, porque en sí solo tenemos como una hora. Ajá, o sea, venemos así como de rápido. Ajá. Y creo que, o sea, hay conferencias, cata y todo, pero creo que, o sea, si pudieras haber estado todo el día, creo que hubiera estado bien. Entonces mejor. Vamos a entrar y vamos a terminar de recorrer lo que nos falta del Pueblo Mágico. ¿Agua? Para seguirlo. La mina de Santa Brígida es una de las más antiguas del estado de Guanajuato. En sus inicios, producía para la corona española y era operada por los jesuitas. Ok, nos medio explicaron cómo irnos. Entre semana no hay guías, entonces si quisieran venir a una visita guiada, pues tendría que ser los fines de semana nada más. Hoy es viernes. Hoy es viernes, así es que hoy no hay guías. Solo pagamos 60 pesos de entrada por persona y nos explicaron cómo llegar al caminito. Ajá. Pero tenemos que ir solos, sin guía. Entonces vamos a ver si no nos perdemos, como es nuestra costumbre. Y vámonos. Al caminar por los senderos, pudimos apreciar los vestigios de lo que fue la hacienda de beneficio de Santa Brígida y las tres edificaciones en forma cónica llamadas chacuacos que sirvieron como chimeneas de los hornos donde se fundían los metales extraídos de las minas. Está súper padre. Aparte nos tocó un clema muy a gusto, no hace sol, no hace frío. Hay un poquito de nubecitas, entonces está fresquecito. Dicen que este era, bueno, se volvió en su momento un tiempo fantasma y sí se ve súper padre, así como... Abandonado. Muy misterioso, no sé. Está súper cool, la verdad. Y como no hay mucha gente, pues nos tocó... como para nosotros solitos. Después de la expulsión de los jesuitas, esta mina pasó a propiedad particular y al poco tiempo estalló la guerra de independencia, la cual detuvo el avance de la minería. A finales del siglo XIX en el Porfiriato se impulsó nuevamente la minería, pero con el tiempo, por la ambición, se agotaron los minerales, dejando en el abandono a este pueblo. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las principales paradas turísticas de este pueblo mágico, ya que en su época, fue la mina más importante por la extracción de minerales como oro, plata, cobre, zinc, plomo y mercurio. Mineral de Pozos Nos guarda mucha historia y lugares para conocer más sobre este pueblo. Nosotras solo tuvimos un par de horas para estar aquí, pero vale la pena dedicarle más tiempo para conocer más sobre este pequeño pueblo mágico. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue un poco de Mineral de Pozos Guanajuato. Nos vemos en la siguiente y no olviden darle manita arriba, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Compartan nuestro video y nos vemos en la siguiente. Bye.